La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El bien hermina ya, el bien hermina ya El bien hermina ya, el bien hermina ya ¡Aplausos!